¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenos días, mi amor! ¿Basura? A ver, acá, por favor, señorita. ¡Ay! ¡Una! ¡Bravo! ¡Gracias, madre! Siempre la tengo que jalar porque luego quiero agarrar las otras cosas. Bueno, haz un beso, por favor. Dale beso, mamá. Buenos días, dile. Le digo a Serafín que quiero que Lexa ni crezca, escuchando esa música de Cricri. Música que yo escuché cuando estaba chiquita. Música que yo le voy a lavar hoy a este señor. Le eché de este. Así que, bueno, para limpiarlo, porque ya le toca limpiar, es el reciclaje. Pero este, ¿cómo se sucia? A veces también. Música Por el árbol y de que ayer Serafín, este, anduvo con la supladora. Allá afuera se metió bastante basura. Y eso que ya había barrido ayer la cocina, la había mapeado. O la había trapeado y ya tuve otra vez que hacer. No, no trapeé nada más, barrí. Este, y tuve que pasar la espiadora otra vez. Pero, ¿cómo? Se escucha cómo jala la basura. Este, me voy a meter a bañar. Lexa ni, este, está desayunando. Miren. Son las... Miren, qué razón. Ese rato no quería, no quiso desayunar. Y le dije, Serafín, ¿sabes qué? Eh, le di una mamila a las 5 de la mañana. Porque se despertó y que tenía hambre. Y bueno, le dio Serafín a su mamila. Y cuando se despertó a las 8 y media, 9, no tenía hambre. Cuando desayunamos nosotros, no desayunó. Así que dije, voy a guardar su desayuno. Y ya está desayunando. Ahora sí. Mamá. Hola. Diles hola. Hola. Más. Música. Así que bueno, les digo, voy a apurarme. Porque Serafín dijimos que si no yo íbamos a llevar a la niña al Pumpkin Patch. Y él tuvo la... Tiene juego a las 11, 11 y media. Así que bueno, voy a apurarme. Si me da tiempo, quiero lavar el baño de ella. Para no tener que hacerlo esta semana que viene. Y así tener extra tiempo. Porque este... Se me hace más fácil así. Lo que dejo es la comida que le di. Voy a lavar esto. Ya la acosté ahorita. Nada más que el basurero lo tengo allá afuera porque lo lavé. Y ahorita voy a... Voy a checar si ya se secó. Que ya me terminé de bañar. Ya la acosté ya porque... Ya tiene sueño. Ya estaba llorando. Ahorita que ya tiene sueño. Ya la acosté ahora sí. Siente frito. Un piecito. A ver este otro. A ver la falta. Pero bueno, lo voy a secar con... Un trapito. ¿Por qué? Parece que no. Pero ¿cómo se necesitan estos? Estos de basura, ¿verdad? Se ven bonitas. Esa es mi idea. ¿Verdad? Ya le compartí esta idea a Juana. Sea bonito. Entra mucha luz. Hola, ya se está dando el logro de Juana. Chavales, vamos en camino a comer. Almorzar. A comer. ¿Es a comer, no? Almorzar. 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 ¿Y saben una cosa? Mi güerdito. Su equipo hoy ganó. 35-32 días, ¿verdad? Estuvo un poco apretada. Es que con los que yo juego son unos... Son... Los que más tiran son dos chiquillos. Pero no pasan los 16 años. Por máximo 17 años los chiquillos. Y luego, pues, el otro... Los otros dos muchachos, uno anda medio malo de la espalda y pues no juega mucho. Y luego, pues, yo cuando yo trato de entrar no me pasan el balón. Y luego, el otro, su hermano, juega bien. Nomás que a veces se forza mucho en entrar con el balón y ya se viola. O sea, que está medio... Nuestro equipo no digamos que está al 100, pero le echamos ganas. Así que les digo, pues, hoy ganaron y les digo, ahorita vamos a ir a comer. Vamos a ir con Ivette, Gonzalo, mi hermano y su esposa. Así que, pues, bueno. Ahorita vamos en camino para allá. Mi mamá no va a ir porque, este... Me dijo que no estaba en su casa. Así que, pues, vamos a ver. Pero ahorita nos vemos en el restaurante. ¿Le das mucho pollo, baby? ¿Le das mucho pollo a este gordito mozo? ¿No va a ir para atrás? ¿Se está poniendo más al gomber? ¿Lo viste? ¿Lo viste, güey? ¿Qué, güey? Ya nos vamos. Dijo que la puerta cae a chino. ¿Qué? Yo pensé que me dijeron atrás de mí. Pero también, si estás confundido. Tenemos aquí... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sky... Sky Race? Sky Car. Sky Car. ¿Qué son los go-karts? Sky Car. Sky Car. Cool. ¿Y la pista de edad? 16. Y andamos con los bebés. ¿Quieren subirse a los chamacos? Este... ¿Desde cuándo saben si quieren subir? Lo venimos acá para que se van. Mamá, pregúntale. Ponte tú, de ese. No. Ahorita, cuando vaya porque me voy a despejantar. ¿Ese? Oh, oh. Tiene para niños... Este de acá es para niños y para acá son los adultos. Son dos tracks. Dos tracks diferentes. ¡Ay, qué pato! Miren quién anda aquí con nosotros de vago. ¡Anda es de vago! ¡Uy! Mírenlo, mírenlo. ¡Oh! Por si se pregunten ya va a cumplir dos meses. Miren nomás. Hacen vistos. Hacen vistos como Lexani. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Lexani estaba así? Mírenla ahora. ¡Ay, qué granita! ¿Se acuerdan? ¡Sí! 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 ¡Sí, son grandes! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Ay, ¿qué te paso? ¡Mamira! ¡Míralo! ¡Aquí! ¡Tiene Lexani, Lexani! ¡Ascércatele! ¡Ascércatele! ¡Hola, mamacita! ¡Hola! ¡Este! ¡Ave tú! ¡Tú! ¡Roll, roll, roll, roll! Ve, sácala, sácala y póntelo y le voy a tomar una foto. ¡Ay, mamá! ¡Sí, no! Le tomé una foto. ¡Ay, mamá! ¡Serafín con Lexani! ¡Pareces como de esas niñas! ¿De los, como de los samuráis? ¿Cómo se llaman? ¡Me abraza, mamá! ¡Ok, nos graban! ¡Pántelo, pántelo, pántelo! ¡Pántelo, yo te quiero ver! ¿No se quiere llevar a la cámara? No, se le va a caer, está muy rápido. Son muchas cosas. ¡Pérate, espérate! Todo despacito. Todo despacito vienen. Ahí van. ¡Pá! ¡Pá! Vamos a entrevistarlos, el rebelde de la familia Arajo José, que te atoras, que es eso? Te topaste, no? Que bebe? Te gusto? Que onda con tu pelo? Arreglatelo. Espérate mi amor, espérate. Papá. Dile papi, donde tu estabas? No se mira, pero hay bastante gente. Mira, hasta que tienen calabasas, ay so cool, oh my goodness, so cute. Hemos llegado, mamá, estas lista mami? Lista. Di mami, lista. Lo que traje sueter extra, y le traje otro a Lexani, y no se donde se quedo Gonzalo. Yvette y mi hermano. Vamos a ver que tienen, porque tienen palomitas, yo que tienen palomitas. Y tienen otras cosas, saben? Ya estoy emocionada porque ya vamos a... Cuando vayamos, ya ven allá donde decoran las casas? Nos dan apple cider. Uuuh. Amigo, a tu hermana, a ver donde esta hija. Allá esta, ya llego y ven, no? Muchas, muchas calabazas. Oh my god, mira las calabazas tan chiquitas. So cute. Mira, habías estado emocionado, ves? Yeah, gordita. Te gusta? No? Ya hu? No? No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya le quité el otro pantalón porque se ensució bastante. Igual sus zapatos, miren cómo quedan. Quiere que le prendan el Rodolfo. Igual de aquí enfrente, todo acá, todo es sencillo, pero le voy a usar bien. Lo voy a lavar, no se preocupe. Todo está bien. No, palomitas no, ya no. A Rodolfo mejor. Y ya dame a Rodolfo. A ver, a ver, a ver. Ya. Baila, mi amor, baila, mi amor, baila. Miren cómo se para ahí de puntitas. Está literalmente de puntitas tratando de agarrarlo. No. No, no lo vas a agarrar. ¿Qué quiere? ¿Quieres la cámara? No. Es de mamá. ¿Qué te dice? ¿Qué te he dicho yo? Las cosas de mamá no se tocan, se dejan en paz. Ven, llévasela, papá. Dáselo, papi. Dáselo, papá, por favor. Corre. Ándale. Dásela. Gracias. La tapadera. Gracias, mamá. Qué hermosa te miras, gordita. ¿Ya, Aleksani? Vente. Oh, my God, está viviendo fuerte. Vente, mi amor, ven para acá, hija. Para adentro, que está viviendo. Son las 7.22 y yo creo que voy a comprar patitos estos porque esos son muy prácticos. Esos es de chino, pero mi mamá le mandó una tortilla, ¿se acuerdan? Con la que traía frijolitos, créame queso. Y le hice pasta, trae un poquito de pollo, trae chícharos, el otro. Cote, crema, un poquito de mayonesa y queso. ¿Ya? Sí, mi amor. Por favor, dame el S de la niña, por favor, está en la secadora. Sí, porque el S en ese rato que vamos a comer no comió mucho porque ya había desayunado o almorzado, más bien dicho, ella, antes de irnos y ya ven. Ven. Mande, la costé. ¿O dar un consejo? Mande. O dar un consejo a los que nos miran. Ajá. Que me lo dio también Gonzalo. Que también tú lo sabes. Que todas aquellas que no quieren que se les descomponga su secadora, que siempre le pongan el letrero de parar antes de que... Porque mucha gente, incluso yo, llega si nomás lo hago. Y por eso es que se descomponen. Tienen que llegar, poner el botón de parar para que la máquina pare solita y después abrir. Porque si no, por eso se dañan las secadoras. Así que, ahí les va a hacer consejo. ¿Y desde cuándo les iba a decir yo para cuidar, para mantener la esa? Ven, hija. Hasta ahí me ganó. Anda, mami. Vamos a comer. Con ella guardaste mi ejercicio todos los días. ¿Otra vez? Tira. ¿Otra vez? Van a quedar todos mis labios hinchados. ¿Otra vez? ¿Más? Ok, más. Dámelo pues. Más. Mira, mira. ¿Otra vez? A ver, espérame, espérame. Tú, a ver tú. Tú. Ay. Mira, otra vez. Ay. Papá, mira. Mira, papá. Mira, papá, eh. Espérate. Me voy a tomar un té, ¿vale? No. Voy a tomar un té de... Este es de Jamaica con... Es este. ¿Dónde está? Este. Tiene Jamaica y tiene también frambuesa. Está súper rico. Así es como se llama. Por si quieren tomarlo. Está súper rico. Y no tiene nada de cafeína. Le voy a agregar un poquito de azúcar. Y ya. Es rojo. No, no se pueden ver. Primero. Pero bueno. Otra de mis amigas para desmaquillarme. La sete de oliva. Este. ¿Saben, chavalones? Ya voy a acabar el vlog. Ya es hora, pero... Ay. Me entrego en el ojo. Pero antes de despedirme, quiero... Eh... Pedirles una... Cadena de oración. Por el papá de una chavalona que se llama Aurora. Eh... Me estaba diciendo que su papá está en el hospital. Así que, por favor, les pido una oración por su papá. Ay, qué machista cosa. Les pido, por favor, una oración para su papá. Recuerden que, como dice el dicho, hoy por ella, mañana por ustedes. Uno nunca sabe. Así que les pido esa oración, por favor, por ella. Y pues, bueno, Aurora, espero en serio que puedas ver este mensaje para ti y para tu familia. Como te dije en el comentario o en el mensaje que te mandé. Espero que, en Dios, que todo esté bien y que tu papi salga bien de esa operación que necesita. Y que todo esté bien con él. Como siempre les digo, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. La fe mueve montañas. Y Dios es grande. Dios es grande. Y le pido que desde todas las fuerzas que ustedes necesitan en este momento. Y que se unan mucho más como familia. Así que, bueno, chablonas, les deseo lo mejor. Y pues, ahora sí, chablonas, me despido por hoy. Mil gracias, como siempre, por estar un día más con nosotros. Se los agradezco muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todo su cariño. Gracias por todos sus comentarios. Mil, mil gracias. Ya Alexia ni está durmiendo. Y pues, Serafina está en el baño. Así que, bueno, me despido yo solita el día de hoy. Los quiero bastante. Que pasen buenas noches. Que de hoy tú me los bendiga. Donde quiera que se encuentren. Y que pasen buenas noches. Que de hoy tú me los bendiga. Y que estén con los angelitos. Sí, lo vuelvo a repetir. Así que, bueno, chablonas. Hasta mañana. Bye, bye.